Carolina Lanza, compañeros en el estudio a toda la población hondureña, saludos en este lunes santo. Bueno, en horas de la madrugada se ha registrado un fuerte accidente vehicular en el barrio Medina de Puerto Cortés que ha dejado como resultado cuatro personas gravemente heridas. Una de ellas responde con el nombre de Edgardo Anariva Torres, también una dama que responde con el nombre de Alejandra López. Otros dos caballeros, menores de edad, resultaron heridos en este accidente, fueron trasladados de emergencia hacia el hospital porteño donde se estabilizaron y se remitieron para la ciudad de San Pedro Sula. Según nos han informado a esta hora de la mañana, están estables. Sin embargo, ellos se conducían en un vehículo tipo turismo de modelo Ford Focus, impactaron en una rastra, esta rastra se dio vuelta del fuerte impacto y este vehículo quedó completamente destruido. Hasta este punto llegaron las autoridades de la policía de tránsito, hicieron el peritaje correspondiente y se sigue ya el procedimiento de acuerdo a ley en función de determinar quién es el responsable de este accidente que dejó cuatro personas heridas. En otro orden de noticias, compañeros, nosotros nos encontramos en las playas municipales de Puerto Cortés y mostramos cómo amanece uno de los lugares más bellos de Honduras. Mire, así amanece, hay gente que viene, hay porteños que vienen a hacer ejercicio. Ahorita podemos decir que hay muy poquitas, muy poquitas personas que han venido a, o que vienen a hacer turismo, pero sí queremos mostrar algo, licenciado don Eduardo, a usted lo escucha la gente, igual que las compañeras. Mire este tipo de basura que están dejando aquí nuestros vecinos, mire los vecinos que vienen a hacer un poquito de turismo. Esta no es basura que viene de Guatemala, mire, esta es basura que viene, que nosotros mismos venimos a dejar acá, mire. O sea, le invito yo a todos los vecinos que vienen a hacer turismo, que por favor nos llevemos la basura. Mire, este tipo de basura es contaminante, mire. Luego esta, por ejemplo, esta bolsa de agua y todo este tipo de basura termina dentro del mar y es consumida por las especies marinas. Luego esto afecta todo el ecosistema. Así que por favor, el llamado es, vamos a platicar con esta amiga. Amiga, buenos días, ¿qué tal? ¿Todas las mañanitas viene el ejercicio? Todas las mañanas, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece el ambiente aquí? Pues es agradable la Municipalidad de Puerto Cortes, realmente que ellos hacen una gran labor porque mantienen limpias las playas. Solo que los visitantes pues ya puede ver usted, ¿verdad? Todo lo que hacen. ¿Su nombre, amiga? Rosa. Muchísimas gracias, doña Rosa. Miren, vienen a hacer ejercicio y también la queja, miren, la queja de los vecinos que vienen a hacer turismo y que por favor les pedimos de la forma más cordial posible que por favor se lleven la basura y que la depositemos en los espacios ya establecidos. Es un espectáculo lo que hay aquí en Puerto Cortes, están cordialmente invitados, es muy bonito, están limpias las playas, hay comida, todo el ambiente está apropiado para que ustedes puedan venir a hacer turismo. Bueno, compañeros, si no hay preguntas volvemos con ustedes con imágenes de Marsworth Orellana.